Si hay alguien a quien proteger, los pilares estaremos ahí. Miembro de los cazadores de demonios, Giyu Tomioka. Cuarta postura. Golpe de marea. ¡Toma esto! ¡Ruedo de agua! Décima postura. El dragón del cambio. ¡Vamos! Respiración de agua. Onceava postura. Calma. Guardianos de la noche. Crónicas de Hinokami. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.